Ivana, ¿cómo va tu trabajo? Mal. O sea, de verdad, toda la gente con Android... De verdad, lo he pensado mucho. Que gracias a Dios las terapeutas no tienen redes sociales. Gracias a mí. La tuya. La mía sí. No sabe la realidad de lo que pasa. De lo que está pasando. Solo sabe a través de mí. Tan, tan. Que cañen. Wow. Ahora voy a apagarle. Vas. Más. Tú dale. No seas ridícula. Ahora estoy picándole. Arriba. ¿A dónde? Ahorita no le estabas picando. Sí, no estaba picando de banana. Pracaso, chuta. Pracaso. 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 ¡Suscríbete! 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 me ha partido ya no